¡Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarme! Estamos ya con una de vuestras secciones favoritas, estamos ya con el gran Alfonso Usía. ¿Qué tal estás, Alfonso? Buenas noches, Hugo. Muy bien, muy bien. Estoy celebrando casi en soledad con mi mujer nuestra Constitución, nuestra libertad, que está amenazada. Me gustaría precisamente preguntarte por el Día de la Constitución y por nuestra Constitución. Estamos viendo cómo Podemos y los partidos de extrema izquierda están intentando lanzar el discurso de que hay que ilegalizar a Vox, porque está en contra de la Constitución. Y lo mismo están haciendo con el PP. No piden ilegalizar al PP, pero sí que lo están poniendo fuera de la cuerda de la Constitución. Y al final son los partidos que más defienden la Constitución. Y esto es un hecho evidente. ¿Esto no huele a cordón sanitario chavista? Hombre, por supuesto, esto es un golpe de Estado, pero porque también el sanchismo, yo ya no quiero hablar de socialismo, hay que hablar del sanchismo. El sanchismo es golpista, el sanchismo es anticonstitucional y el sanchismo es antiespañol, vamos a decirlo con toda claridad. Y entonces, pues claro, se quiere encargar la norma común que tenemos todos los españoles y que recibimos, pues impulsado por un gran rey políticamente, como fue Juan Carlos primero, y cuando toda España decidió que se tenía que reconciliar. Y se hizo una Constitución moderna, amplia, generosa, y que nos ha cubierto y que nos ha amparado durante 40 años y cada se la quiere encargar porque ellos solamente quieren lo suyo. A mí me recuerda, cuando uno coge la Constitución de 1931, cuando era presidente Esteiro, que la suaveció bastante, pues te das cuenta del nivel de provocación, de penetración que tienen que tener las ideas de la izquierda para conculcar la libertad de los ciudadanos. Pues si le parece, Alfonso, comenzamos ya con la columna de hoy. Muchas gracias, Hugo. Pues vamos a empezar. Doña Carmen Calvo, que cada día que pasa se le matiza más la expresión de odio permanente, culturalmente está en Bragas, como hace al hablar con sus compañeros de gobierno subalternos y asesores todas las mañanas según confesión propia. Es la dueña de la cursilería semántica. He leído un divertido mensaje de Fernando Sánchez Dragón, recordando un comentario carcelero. En 1963, estando yo en la cárcel, hubo una oleada de frío siberiano, y un compañero de fatigas revolucionarias que tiraba cursi, dijo, sopla un céfiro que eriza el cutis. Y un preso común, al oírlo, exclamó, lo que hace es un frío que pela los cojones. Una nueva rica de los años 60, encuadernó toda su biblioteca, de la cual no había leído ni un solo libro, con pieles de todos los colores. Parecía un anuncio de Kodak, y presumía de ello. Tengo una biblioteca multicolor de muchísimos colores. A la amargada de Gabrense, le salen con fluidez las cursilerías semánticas, como si fuera Irene Montero, catedrática de la cosa. Y en un breve párrafo, se ha equivocado en dos ocasiones, inventando que Simón es doctor cuando no lo es, y creando una voz, un palabra espeluznante, expertitud. Con lo sencillo que es hablar sencillamente, con corrección y sin pretensiones. Una noche, en casa de Julián y Joaquín Calvo Sotelo, se hallaba Antonio Dalla en una tarde-noche de acusada impertinencia. Entre los invitados, Fernando Díaz Plaja, y su mujer uruguaya, Aide, con la que aún no había matrimoniado. Y Aide, orgullosa de Fernando, le formuló a Gala una pregunta peligrosísima. Antonio, ¿no te parece que Fernando, mi marido, es el escritor más guapo de España? Gala apoyó su mentón en la empuñadura de su bastón que perteneció a Sato-Brián, y con esos ojillos que cerraba cuando iba a soltar una perversidad brillante, le respondió, Aide Mona, es muy difícil equivocarse tanto en una pregunta tan corta, porque Fernando no es guapo, no es escritor y no es tu marido. Aide no se enfadó, Fernando lo aceptó con enorme sentido del humor, y Antonio Dalla saboreó su inteligente maldad, hasta que Fernando, muy sonriente, le replicó, déjate de medir las azaharas y escribe de una puta vez algo interesante. Tenía derecho para hablar así. En los extremeños se tocan, de mi señor abuelo, Pedro Muñoz Seca, autor de la primera comedia musical sin música, porque los músicos no se presentaron al estreno, una marquesa de nuevo cuño, bastante cursi, decía, un cantable de esta manera. Soy la marquesa de Fuentesría, soy española, soy de Almería, soy lo más alto de la elegancia, me calza en Londres, me viste en Francia, me hago las manos en Madame Nick, y tengo un Belrey, un Nash y un Buick, y que se rasque, y que se rasque a quien le pique. Carmen Calvo supera con creces a la marquesa de Fuentesría, a los cisnes unánimes de Rubén, y a los resplandores del crepúsculo de cualquiera. Decía el gran Bingote que crepúsculo y ternura eran voces abominablemente cursis. En su manuscrito carmesí, Antonio Gala repite la figura poética de los crepúsculos anaranjados, y decía el genial Mingote, todo lo que sucede en el manuscrito carmesí de Antonio Gala pasan los crepúsculos anaranjados. ¿Por qué no escribe atardeceres, coño? Porque nadie de los que he nombrado, ni recordado, ni admirado, tenía expertitud. Hay que apoyar el ingreso en la RAE de esta amable y endemoniada gamberra del idioma. Se entiende que sea la vicepresidente primera de un gobierno presidido por un tipo que necesita de cuatro personas para manejar un paraguas en un golpe de viento. El odio y las bragas culturales no están reñidas con el humor. Buenas noches, queridos oyentes de Estado de la Garpa. Muchas gracias, don Alfonso. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias, un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!